hola bueno este vídeo es para agradecer y para mostrar mi primer regalo navideño que me ha llegado desde españa la verdad es que estoy bien bien contenta porque otra vez mi amiga carmen que le mando un besazo besazo enorme que sabes cuánto te quiero pues me mandó un regalo de los reyes magos me dijo que los reyes magos habían llegado a su casa pero es para mostrar los regalitos que me mandó y para agradecerle y decirle que todo llegó así súper bien y qué bueno que pues obviamente todo 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 me encantó y los voy a mostrar y pues me llegó la semana pasada y obviamente no me iba a poder resistir a abrirlo apenas en el vídeo como hice los regalos de la vez pasada que me envió que los abrí cuando estaba haciendo el vídeo pero no iba a aguantar toda una semana para abrir entonces todo me llegó en esta cajita y pues realmente está súper súper padre me regaló bueno los reyes magos en su casa me dejaron esta mascarita que me encantó porque el morado el rosa son de mis colores favoritos y ya ya la estrené y a cada chica que se la ha enseñado le ha gustado es esta cartera está súper padre y yo ya de hecho ya quería cambiar de cartera está súper bonita como ven ya la estrené tiene aquí un cierre en el cual pues también ya metí mi dinerito está súper súper bonita a quien se la enseño dice que está preciosa me encantó guau qué bonito vean esto yo pensé que era una bolsita pero son son sombras es una paleta de sombras es una paleta de sombras y miren qué bonita tiene labiales en rubor este este que es este que es rubor y este es polvo y estas son sombras que también ya las estrené está súper súper bonita esta bolsita venía este que es una bolsita que está súper linda y el anillo la verdad es que me queda grande porque yo tengo los dedos muy muy delgados a mí todos los anillos me quedan grandes pero está bien bonito también en esta bolsita venían estos aretes que esto sí aún no lo sé pero vienen tan súper cute súper bonitos preciosos así esto así de peluchito están bien bonitos estos aretitos estos sí ya los estrené la semana pasada o sea súper de moda acá también las plumas están súper 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 de moda obviamente una cartita muy bonita este delineador con el empaque me encantó el empaque está muy bonito y también ya lo estrené y también así es un delineador líquido muy bonito muchas gracias vean nada más qué bonita brocha y es de la marca essence que me acabo de enterar que essence ya llegó a méxico y de hecho los vi los productos la semana pasada en las tiendas de su propia pero no compré nada porque pues ya no acaban de llegar más productos es un pecado que todavía yo compre pero vean qué preciosa qué preciosa brocha está súper linda y súper suave y pues lo voy a ocupar para el rubor está súper súper linda me encantó me encantó mi otra cosa que también venía es este que es gel mascara lash & brow y este este sí no lo he estrenado pero pues es para las para las cejas y para las para las pestañas y igual es de la marca essence essence espero que así se traduzca se traduzca eh espero que así se pronuncie este rímel me encantó así el cepillo está está súper padre y este sí ya lo estrené y está súper súper bonito este que está súper padre porque todavía no lo estrenó pero dice que cambia que cambia de color según tu estado de ánimo o sea jamás había escuchado eso y jamás lo había probado pero ya lo voy a probar amiguita lo voy a probar lo voy a probar y ya les contaré de repente a lo mejor estoy enojada y se va a poner rojo y de repente si estoy muy contenta se va a poner rosa entonces eso me agrada me agrada además huele riquísimo huele huele precioso a chicla a rosa no sé huele muy bonito este y es el lápiz iluminador de cejas este pues es para de un lado es así cafecín y del otro lado es pues blanquito uy súper súper pigmentado ay me encantó me encantó además la presentación está muy bonita es este en tono es este crayoncito en tono lila muy bonito súper súper cremoso es este me mandó esta paletita de sombritas yo supongo que estos son rubores esta si no la he estrenado pero la voy a estrenar y están súper bonitos los colores me encantan huele riquísimo es este bálsamo la vean en la tita que a mí me encantan me fascinan me fascinan los bálsamos yo soy fan y tengo muchos y siempre los ando perdiendo pero pero me encantó me encantó huele bien rico este si no lo he estrenado de kiko cosmetics que ya pues también igual que hacen es bien famoso en españa esta sombra está preciosa vean el empaque de corazón y es una sombra en crema miren qué bonita está ahí se ve está preciosa y el empaque me encanta le encargué bueno abusando de su confianza y abusando de que y me iba a mandar algo le encargué también dos labiales que igual este esta chica coco meli brillo enseñó enseñó en su vídeo de sus labiales favoritos y pues a mí también me gustaron y es este de kiko cosmetics es un naranja super bonito es el número 26 y pinta un naranja así muy bien también le encargué este labial que también esta chica coco meli brillo lo enseñó que era de sus favoritos y cuando lo mostró pues pues me gustó mucho y este pinta así es este la verdad es que es un color un poco difícil de describir porque ahí se ve como rojito pero realmente es como un color entre rosa rojo naranja o sea la verdad está súper súper padre y y esta me encantó me encantó desde que lo vi en el vídeo de esta chica y pues apostando que me iba a mandar pues pues se los pedo otra cosita que también me mandó es esta pintita que me sirve súper bien para agarrarme el cabello y la bolsita donde compró las cosas de kiko cosmetics que está súper bonita y obvio lo voy a guardar y pues eso fue todo creo que ya dije todo lo que lo que venía en mi cajita pues no me quedaba más que agradecer por mi regalo navideño que me gustó mucho que de verdad eh pues Carmen eres tú eres una prueba de que la amistad existe por aquí tú me conociste por aquí nos conocimos por acá y pues ya somos muy buenas amigas entonces pues de verdad yo siento súper súper bonito cuando cuando recibo algo sea lo que sea que sea que que viene desde allá que lo tocaste que estuvo allá entonces pues muchas muchas gracias de verdad no sabes cuánto agradezco tu amistad más que estas cosas que son materiales pues yo no cambio por nada por nada por nada tu amistad me gustan pero tú sabes que lo que realmente vale pues es lo de adentro entonces pues por allá también ya van a estar llegando unas cosillas próximamente de acá de Santa Claus y de Reyes Magos entonces este pues bueno muchas gracias Carmen te quiero mucho 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 y bueno a todas las demás también muchas gracias por ver muchas gracias por suscribirse feliz navidad feliz año nuevo les mando un beso muchas gracias bye